Bien, conversamos con el jugador de nacionalidad panameña, Giancarlo Sánchez, que ya está integrado, no solamente vino aquí al equipo, sino que ya hoy trabajando intensamente con el trabajo de Don Douglas Enqueira. Giancarlo, bienvenido acá a Costa Rica, bienvenido a Punta Arenas y muy especialmente bienvenido a Radio Puerto TV. Bueno, para que nos des tus primeras impresiones de la llegada al equipo del Punta Arenas FC. Muchas gracias por la bienvenida, la verdad estoy muy contento de estar acá con el equipo, es mi primera oportunidad en el extranjero y es una oportunidad que siempre he esperado y ya que la tengo es bueno siempre aprovecharla y en mi mente está eso, aprovecharla y más que nada hacer las cosas bien en este equipo que me dio la oportunidad. ¿Qué se siente salir por primera vez de tu patria, aunque muy cerca, verdad, aquí en Costa Rica, pero ¿qué sentimiento hay? Es un sentimiento muy grande ya que, como le dije, es una oportunidad que había esperado hace mucho, no se me había dado y bueno, soy creyente en Dios y que el tiempo de Dios perfecto se me dio en este momento y ahora que la tengo voy con todas las ganas. ¿Vienes a préstamo o vienes ya fijo por el Punta Arenas? A préstamo, con opción a quedarme, con el favor de Dios. ¿De qué equipo? De universitario. El equipo universitario. El equipo universitario. Bueno, ya hoy, creo que es tu primer entrenamiento con Douglas o ya había habido otro? Ya el tercer día. El tercer día. ¿Cómo valoras el trabajo? Porque estuve escuchando a algunos ahí que no habían trabajado tan intensamente como lo están haciendo con el profe. Sí, sí, creo que el grupo se ve muy sano, con todas las ganas de trabajar para este torneo y yo que vengo llegando veo eso y también me contagio de eso y quiero meter la intensidad y hacer las cosas bien para estar bien para el torneo. ¿Del equipo qué sabes? Que bueno, que están en las costas, de que no están en buena posición y esa es una de las cosas que me motivan a querer llegar y hacer las cosas bien para hacer algo diferente ya que sé que aquí en Costa Rica hay jugadores de Panamá como Fidel que lo están haciendo bien y no quiero hacer la excepción, quiero venir y también de darle el nombre de Panamá en alto. ¿De qué zona de Panamá? De la ciudad. De la ciudad. ¿Qué edad tenés? 24. La joven todavía y bueno, esperemos que realmente tu trabajo llegue a ser ese sueño que tenés y aquí los panameños hay buena, buena historia con los que han pasado y ahora con Fidel que fue catalogado el mejor jugador del campeonato. Sí, 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 por eso digo, no quiero ser la excepción, quiero ser igual o más. Muchísimas gracias. Gracias.